Música Culiacán, Sin, un vecino de la comunidad de Jacola perteneciente a el poblado de Baila fue arrollado cuando circulaba en su motocicleta por la maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del kilómetro 124, lee también, Matan. A Zacatecán o en Culiacán, otro sujeto es, levantado supuestamente el accidente ocurrió alrededor de las 6 horas sin embargo, el aviso a los cuerpos de seguridad se dio aproximadamente a las 8 horas. La motocicleta en la que viajaba el oxiso. Foto, el debate lee también, reportan el robo de cámaras de seguridad al sur de la ciudad. La del hombre identificado como Fermín, de 45 años de edad, quedó a la orilla de la carretera donde al parecer murió de manera instantánea sufriendo severos golpes en el cráneo. La pequeña unidad itálica negra con rojo donde se transportaba el oxiso quedó a unos 20 metros de distancia del cuerpo por el carril que conduce de sur a norte donde también se aprecian restos de un retrovisor de un vehículo pesado que al parecer pertenecen al vehículo responsable del atropello el cual se dio a la fuga. Foto, el debate personas que transitaban por la carretera fueron las que se percataron de que el ahora fallecido estaba tendido sin vida en la carretera y de manera inmediata dieron aviso a las autoridades correspondientes para que se aproximaran al lugar de los hechos. Los agentes de la policía estatal fueron los primeros que llegaron al sitio donde confirmaron el lamentable deceso, el área fue acordonada. Foto, el debate tras lo ocurrido, los uniformados acordonaron la zona para quedar a la espera de los agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia para iniciar con las diligencias pertinentes. Personal de rescate de la autopista de Cobro llegaron también hasta el lugar de percance para prestar el auxilio pero el infortunado ya había perdido la vida. Asimismo oficiales de la Policía Federal dieron el apoyo mientras se llevaban a cabo los trabajos de campo. En esta nota, accidente arrollado vecino de Jacó la maxipista Culiacán-Mazatlán.